¿Eres tú? Soy yo, soy yo. ¿Quién eres tú? San Paredes. Dice, eres tuyo, y yo diciendo como yo super flipado, diciendo, sí, sí, soy yo, Carlos. Que no te acuerdas de mí, de cuando íbamos a comer en la avenida principal de Madrid, en aquel restaurante, ya no te acuerdas de mí, me has olvidado, Carlos, que descontento estoy. ¡San Paredes! ¡Wow! Que con energía. Con la chaqueta San Paredes, pareciese un beat al tío, y además color ahí rubio, peli, rubio. Cuidado que con el color rubio, pelirrojo. Yo de rubio no me veo nada de momento. Castaño puede ser, pelirrojo oscuro también, pero rubio de momento no tengo nada.